Peor que tú, en el nombre de Jesús está. Tenía una comunión, una comunicación con nosotros. Por eso las almas que no obedecen a Cristo, Él era determinado para llevársela y hacer partícipe con nosotros en la tiniebla. Pero mira, ¡y lávalo! Escucha, tú dijiste, Él tenía, Él era tiempo pasado. Ahora Él es Hijo de Dios, comprado a precio de sangre, un ministro del Señor y es una nueva criatura. O sea que ya es tiempo pasado. Sigue ordenando lo que te dije. Ordenale a tus demonios. No fue una vez que partó con nosotros. Pero es necesario que lo deje. Ok. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que si no hubiese hecho 200 pactos, ¿es suficiente para el último? ¿Cuál es? Es serio, hombre, mi nariz. Te pregunto. ¿Tú crees que hay algún pacto que sea superior al pacto de la cruz? ¿Verdad que no? No. Ok. Entonces los pactos están invalidados. Sí. No. Entonces, ordena lo que te dije, que se vaya. Dale la posición. Y estoy en este momento para hacerle ver que soy real. Escucha, nosotros no necesitamos la manifestación de un demonio para saber que ustedes existen. La palabra es suficiente para nosotros. Quien tienes tú que ver que es real, es la iglesia de Cristo Jesús que te tiene de esa manera. Tú tienes que ver que la iglesia tiene un poder real. Así que saca ahora, saca la corte chamarrera. Vas a sacar a Nicanor, a Lino Valles, a Don Toribio, a los Juanes, a todos. Saca la corte chamarrera. Fuera. Diles que se vayan. Saca la corte chamarrera. Yo me voy. No, 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 no. Sácalos primero. Monta chamarrera, saca a Elías de Montecarmelo. Sácalos. Yo soy el rey. Yo soy el protagonista. Bonita. Dios muerto. Tú eres quien? Venganza. Elías. Ah, tú eres Elías. Tú eres el protagonista. ¿Por qué somos? Banda. Venganza. No te vas. Tú te quedas ahí hasta que yo te expulse. Venganza. Saca ahora la corte africana. Saca la corte malandra. Saca la corte africana. Sigue. Él sabe mucho. Secrito. La Juana. Por eso es que Cristo lo liberta. Por eso es que es Hijo de Dios. Por eso es que... Escucha bien. El Señor no permitió que tú lo tuvieras para que te quedaras con Él. ¿Sabes por qué Dios permitió que estuviese contigo? Para luego liberarlo y usarlo para la liberación de otros. ¿Sabes? Esto fue un plan. Eso fue un plan de Dios. En el cielo. Eso fue un plan de Dios para poderlo destruir a ustedes. ¿Qué te parece? Le sirvieron a Dios ustedes. Lo entrenaron. Lo enseñaron. Y ahora pertenece al reino de los cielos. Saca ahora la corte celeste. A María se le estira por delante. Saca la corte celeste. Mira, venganza. Y es ya lo que vas a hacer. Tú sabes que en este penal hay un plan. Para que los cristianos vivan indignamente. Para que hagan las obras que no tienen que hacer aquí. ¿Sabes eso? ¿Verdad que sí? Ok. Ese plan está destruido en el nombre de Jesús. Y todos los operativos en ese plan. Todos los cabezas incluidos en ese plan. Destruye eso. Y que le devuelvan la posición a los cristianos. Que tienen que merecer como hijos de Dios. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Da la orden. Da la orden. Da la orden. Que les den la posición. Como hijos de Dios. No ordeno. No hay ayuda para ti. Si pides ayuda, el castigo será peor. Y los que vengan, serán tratados peor que tú. En el nombre de Jesús está. Él tenía una comunión. Una comunicación con nosotros. Por eso las almas. Que no obedecen a Cristo. Era. Era que. Determinado para llevársela. Entonces ahora. Y a él se ve. Para la honra y gloria del Dios viviente. Fuera. 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 Este hombre es libre. Y el personista es libre. Cristo lo compró. Cristo lo hizo ciudadano del reino de los cielos. Cristo murió por él en la cruz. Cristo le dio un nombre. Este hombre es libre. Fuera. Lo que quede. Fuera. Continúe. Ahí el pozo. Continúe. Fuera. Fuera. Desde su cuero cabelludo. Hasta los dedos de su piel. Fuera. Fuera. Así como los hombres. Entonces se van a ir. Fuera. Ahí tiene el don de. Fuera. Porque no va. Sigue. 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 No. Sigue. Espera. Espera. Desaparto. No queda nada. De ustedes no queda. El de mayor rango no es responsable. Sigue. 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 lo que queda, fuera, lo que queda, fuera, de la central, si así es, el estanco, fuera, fuera de las centrales.